Hay un cuarto intermedio por dos horas y vamos a volver en dos horas para acá, así que no hay más nada. ¿Y por diálogo? ¿Metrovía de los metros? ¿Qué fue lo que se habló hasta el momento? Diálogo es lógico, porque estamos todos juntos, nos saludamos, es diálogo, no hay... Aparte la empresa, la vemos todos los días la empresa. Lo interesante es que vino Sillo Presente Picardo hoy a la reunión y está el auditor de la procuraduría de la ciudad, pero más allá de eso hay un cuarto intermedio, así que no pasa nada. La paritaria no se hace en un juzgado, eso entiéndanlo ustedes, y el problema pendiente es la paritaria. Vinimos porque la jueza nos llamó, simplemente es como cuando pasó la otra vez con el ministro Tomada, que nos llamó a ver si podíamos dar alguna solución, no podíamos aportar ninguna solución, pero estuvimos presentes simplemente en otro lugar físicamente, estuvieron reunidos en un cuarto especial Metrovías y los gremios, nosotros no participamos de la conversación, así que no sabemos mucho más detalles. Hay dos sindicatos involucrados, están discutiendo distintos detalles en la relación entre la empresa y los sindicatos, que es la cuestión central en este momento, que de ahí en más se va a resolver con la presencia también del gobierno de la ciudad, que si bien sigue discutiendo sin hacerse cargo de la cuestión de fondo, cosa que seguirá, porque estamos acá resolviendo lo que yo le pedí a la jueza, una medida cautelar urgente por el tema de la discontinuidad del servicio.